pero pues la idea es darles a ustedes el mejor carro posible y siguiente a eso con el bisturí se va cortando el sobrante y bueno fierros y fierreras finalmente el carro ha quedado así hola gente fierrera como andan mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos bueno el día de hoy estamos nuevamente con este bebé que vamos a vender pero pues la idea es darles a ustedes el mejor carro posible en mi canal en pasión B13 la idea es darles a ustedes una venta que ustedes salgan muy satisfechos entonces pues la idea de hoy el día de hoy perdón vamos a colocarle un techo color negro sí señores negro para que hiciera como pareciera bueno es una tendencia también de carro europeo este carro al ser francés entra en esa podría entrar en esa tendencia entonces vamos a colocarle el techito negro así sí señores y también a estos parales de acá la tendencia ahora la actual es colocarle esto color negro listo entonces pues entonces bueno la idea es que quede ya como tirando ya hacia un Renault Kuit cierto pero obviamente mucho más barato que un Renault Kuit a menos de la mitad del precio bueno entonces mis queridos pierreros y pierreras acompáñenme al lugar de plotter que fuimos la vez pasada se acuerdan el video donde el tigre quedó hermoso y divino pues ahora vamos a llevar al ratoncito al twinguito allá también a que le hagan el tema del techo y eso vamos a ver cuánto cobran y cuánto se demoran y cómo nos quedan entonces empecemos pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos que se le han hecho de cositas poquitas que se le han hecho este carro este carro no se le ha hecho nada de mecánica no se le ha tocado nada de eso es un carro que está casi nuevo mecánicamente hablando pero obviamente se le han metido algunas cositas de mejoras como digamos el tacómetro, videocitos negros, etcétera, etcétera entonces empecemos ahora sí para eso vinimos aquí a mundial de polarizados sí señores como se pueden dar cuenta hace nanocerámico de carbono, película de seguridad, avisos y pues también diseños para los autos y bueno ahí está su número y la dirección lo primero que hacen los muchachos de mundial de polarizados es limpiar la superficie en la cual van a trabajar con agua y jabón luego de eso antes de colocar el vinilo en esa parte lo limpian también con barzol para que la superficie quede totalmente apta para pegar el vinilo y pues que esté dure pegado todo el tiempo posible como se dan cuenta no es necesario tomar las medidas exactas ya que necesitan meterlo entre las coyunturas de la puerta darle las curvas que requiere la puerta por lo tanto se coloca simplemente se toma la medida longitudinal del paral de la puerta y ahí se le va colocando, se le va dando la forma poco a poco con el cincel y después de eso se le va echando secador se le sigue echando aire caliente ahora en la curva de la puerta pues para que fije bien por detrás y siguiente a eso con el bisturí se va cortando el sobrante se hace lo mismo con el otro lado del paral y luego darle la curva de la forma pues se le corta con bisturí el sobrante nuevamente y bueno luego de cortar el sobrante del otro lado así ya queda una parte del primer paral del Renault Twinkle luego de eso se hace el mismo proceso con el otro paral, se le da forma con el cincel, se le echa aire caliente después se corta con el bisturí y bueno así se va viendo ya está más o menos quedando a falta obviamente de dar la forma arriba y abajo pues para que quede unificado a la forma del vidrio si no se vería raro como se pueden dar cuenta a falta de cortar arriba y abajo se empieza a ver hermoso el costado del Renault Twinkle y ahora si pura ingeniería colombiana bueno como cortar los paraleles para que queden totalmente exactos con una cinta se agarra de vidrio a vidrio de empaque a empaque la parte en la zona negra del auto pues para saber cómo cortar y cómo se delimita esto pues con una cinta imagínense todo el pulso que tienen que hacer los muchachos de mundial de polarizados para poder cortar a la perfección cada paral de la puerta sin dañar la pintura y lo hacen perfectamente como se pueden dar cuenta una vez cortado se ve muy satisfactorio como sale fácilmente el sobrante de cada paral de arriba y luego de abajo y si señores con poca luz adentro del almacén así es como tentativamente quedó el Renault Twingo una belleza, una hermosura, hay que confiar en el talento local de los muchachos del mundial de polarizados muy muy buen trabajo, no miento y bueno fierros y fierreras finalmente el carro ha quedado así y el techo yo sé ustedes van a decir y el techo qué pasó con el techo bueno muy sencillo tuvimos dos problemas graves con el techo el primer problema un vinilo no se le puede colocar al techo ¿por qué? porque bueno los muchachos del mundial de polarizados además de manejar muy buenos precios son muy honestos y me dijeron vea le vamos a colocar eso y le va a dar muy lindo el carro listo pero le va a durar solamente 15 días están cayendo unas lluvias horribles y además también con el sol se te irá a despegar entonces una mañana que haga harto sol y en nuestra ciudad muy normal una mañana que haga mucho sol y que por la tarde llueva eso se le sopla totalmente el vinilo de arriba lo mejor que se le puede hacer a esa situación es o mandarlo pintar de negro ya pinta ahora sí o la otra opción es ponerle un wrap bien fino no cualquier wrap y obviamente los costos se van a incrementar demasiado y la idea es no subir el precio de este carro a más de 14 millones 990 mil además de esto enfrentamos además de esto enfrentamos otro problema porque ustedes dirán bueno bueno tal vez yo hasta le metería los 500 mil pesos solo porque el carro se les viera más bonito a ustedes pero enfrenté otro problema y resulta que yo pues soy amigo de unos tramitadores del tránsito y ellos me dijeron que no se podía colocar el techo color negro porque ya ocupa más de el porcentaje permitido y entonces me tocaría cambiarle también la tarjeta de propiedad al carro para que dijera gris con negro o si no el próximo dueño del carro iba a tener problemas con el tránsito por eso bueno y cuánto costó esto bueno muy económico solamente 40 mil pesitos y como se dan cuenta la pinta del carro sí mejora mejoraba bastante chévere queda mucho más se ve más moderno el carro parece un carro actual la verdad y bueno se ve muy muy lindo bueno si ustedes le quieren hacer cualquier tipo de dibujo al carro aquí les dejo bueno cualquier tipo de diseño al carro aquí les dejo las redes de ellos ellos no manejan redes sociales como instagram y eso pero si manejan whatsapp y pues la dirección se las dejo también aquí en una esquina se las dejaré para que ustedes vayan los llamen o les escriban por whatsapp para cualquier información sobre cualquier diseño que ustedes le quieran hacer a su carro listo y bueno ustedes porque me están viendo a mí con otra ropa y toda la cosa pues muy sencillo ese día que yo fui no había espacio en el taller en el almacén la verdad les está yendo muy muy bien les está yendo me alegra mucho que digamos cuando yo fui allá solamente había un carro ese día ya esta vez la segunda vez recuerden que la primera vez fui con el team les mandamos a hacer un diseño hicimos un video bien genial con ellos esta vez que yo fui ya no tenía ningún espacio y obviamente ellos me dieron una cita para poder ir para poder ir que para poder ir al otro día entonces me tocó pues por eso tengo otra ropa pero la verdad me alegra mucho ver como están creciendo los muchachos de mundial de polarizados trabajan muy económico y trabajan muy muy bien y son honestos además cuando un trabajo ellos presienten que no va a salir totalmente bien al igual ellos dan tres meses de garantía en todos sus trabajos y bueno fierreros y fierreras eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado como quedó el twinguito la verdad una modificación muy muy económica que es que 40 mil pesos no es mucho no es nada prácticamente entonces bueno fue muy económica la modificación el carro si mejoró la presencia creo que le hacían mucha falta esos paralitos negro brillante para que quedara como el video totalmente uniforme quedó genial y bueno nos veremos en un próximo video donde le vamos a seguir metiendo cositas al twingo creería yo que vamos ahora si arreglarle los detallitos de pintura que la tiene un poquito quemada en el próximo video les mostraré nos vemos en un próximo video chao chau 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 Gracias.